El Zahir Maguirre Juárez El Zahir Maguirre Juárez nacería en Chihuahua, Chihuahua, un 25 de septiembre de 1930 Considerada como una de las más notables actrices y una de las más bellas divas de la época de oro del cine mexicano Considerada como una de las mujeres más bellas del mundo La bella Elsa cautivaría galanes de cine de la talla de Jorge Negrete, de Pedro Infante e incluso a Ignacio López Tarso El Zahir Maguirre Juárez Era una mujer impresionante Incursionaría en la actuación muy joven cuando apenas tenía solo 15 años Después de actuar junto a personalidades como la de Joaquín Pardave En Don Simón de Lira en 1946 Elsa protagonizó Lluvia Roja de 1949 Junto a Jorge Negrete A quien años atrás le había pedido un autógrafo cuando apenas era una colegiala Negrete y Elsa mantuvieron un breve romance que duró 5 meses Pues Negrete estaba comprometido con Gloria Marín En ese tiempo Elsa no llegaba a los 20 años Se enamoraría profundamente de Pedro Infante De quien se enamoró mucho muchísimo mucho Actuó en Cuidado con el amor de 1954 Desde el principio Elsa quedó cautivada con el porte y la simpatía de Pedro Quien casado y con 12 años ya era mayor que ella Hizo su luchita para conquistarla Se enamoraría de Jorge Negrete Pero no le gustó como era en la vida real Ya que en las películas era todo un amor Un tipo bien risueño Y en la vida real tenía una personalidad muy seria Era muy seco Y eso a una joven como ella no le agradó A finales de los años 50 Se casaría con Armando Rodríguez Su primer marido Quien tuvo con él Una vida un poco Difícil Pues peleaban continuamente Tendría un hijo con él A Hugo Rodríguez Ella decidió divorciarse de Armando Rodríguez Y toda su familia la apoyó Especialmente Su hermana Alma Rosa Quien confrontó a Armando Rodríguez Y le dijo ¿Por qué tenías a mi hermana? Así Y no querías que ella trabajara Después de su divorcio de Rodríguez Decidió retomar su carrera artística Así Ya te invito a que te sientes, a que te relajes Y que disfrutes del siguiente video Y una vez más Gracias por preferirnos Recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like Y gracias El Zahir Maguirre Juárez Nacería en Chihuahua Estado de Chihuahua Un 25 de septiembre de 1930 Sus padres fueron el general Jesús Aguirre Y su madre la señora Emma Juárez Elsa era una niña muy tímida Y salía muy poco de su casa Le gustaba mucho pasear con su prima Esperanza Aguirre Por las calles de Chihuahua Llegaría muy pequeña a vivir en la ciudad de México En una casa muy grande Y muy bonita Esa casa es hoy en día Una carbonería A pesar de su timidez Su madre fue Quien la apoyó para que ingresara al mundo del cine Sus hermanos Hilda Mario Alma Rosa Y Jesús Fueron los otros lazos familiares Que sirvieron de apoyo Durante su infancia Su inicio en el cine fue circunstancial O fortuito Como ella misma lo reconoció algún día Cuando apenas era un adolescente de 14 años Y estudiante De secundaria Ganó un concurso de belleza Organizado por una productora cinematográfica Llamada Clasa Fields Mundiables Que buscaban nuevos talentos Y así ella y su hermana Alma Rosa Fueron seleccionadas para participar En 1945 En su primera incursión cinematográfica Una película de comedia Y ciencia ficción titulada El fuerte Bajo la dirección de Emilio Gómez Muriel En este filme Elsa aparece en los créditos Con el nombre de Elsa Irma Aguirre Esta cinta Es importante dentro de la historia del cine Ya que es una de las películas pioneras De tipo Ficción Desafortunadamente el papel interpretado por Elsa En esta cinta fue muy poco importante Pero su belleza empezaba a destacarla Al año siguiente Elsa y Alma Rosa su hermana Volvieron a filmar otra producción De Clasa Films Titulada El Pasajero 10.000 Y dirigida por Miguel Moraita En esta cinta Elsa aparece en los créditos Con el nombre de Irma Aguirre En las películas subsiguientes Ella aparecería con el definitivo nombre artístico De Elsa Aguirre Elsa comenta Que después de esas películas Su madre Decidió retirarla del medio artístico Porque se despertaron comentarios Muy chismosos A ella le ayudaba mucho el dinerito Que le había caído Haciendo esas películas Elsa no había estudiado actuación Sin embargo tenía vocación Y el prestigio Entonces fue cuando el director Julio Bracho Que la había visto en sus pequeñas apariciones en pantalla Consideró que su talento se podría pulir Con la experiencia Y por ello A pesar del retiro de Elsa Después de tan solo dos películas Acudió a su casa Para ofrecerle el protagónico Con su productora Hizo Don Simón de Lira En 1946 Actuando al lado de Joaquín Pardave Y a partir de entonces Cuando comienza una película Comenzaba también Una nueva etapa En la carrera profesional de Elsa Una etapa Que consistía en trabajar Con diferentes productores cinematográficos Con personajes de mayor protagonismo Y en algunas de ellas Compartiría créditos Otra vez con su hermana Alma Rosa A lo largo de su carrera Elsa Aguirre tanto cautivó A la gente con su talento y belleza Que el rodaje De algo flota sobre el agua De 1947 Sirvió de inspiración Para que Zacarías Gómez Urquiza Y Manuel Esperón Se unieran para componer Exclusivamente para ella La canción Flor de Azalea Y que fue el tema musical De dicha película Esta película Del realizador Alfredo Crevena Marcaría una profunda huella En el recuerdo de Elsa Que la consideró Como una de sus favoritas Actuando al lado de Arturo de Córdoba Y Amparo Morillo A partir de entonces Elsa Aguirre Acogería la canción Flor de Azalea Como su himno personal A lo largo de su carrera Participó En varios tipos de producciones Que incluían La comedia El drama El romance Selección musicales Y también fantasía Compartiendo créditos Con celebridades De las más importantes De la época dorada Del cine mexicano Entre las películas Destacadas de Elsa Aguirre Además de algunas Que ya se han mencionado Se citan Ojos de juventud del 48 Otra fue Una mujer decente Del 50 La estatua de carne Del 51 Acapulco De ese mismo año Cuidado con el amor Del 54 Vainilla bronce Una mujer más Del 56 Los años vacíos Del 69 Pancho Villa Y la Valentina Del 58 En cuanto a su vida Personal Su vida privada Ha sido muy discreta Llegó desde muy pequeña A radicar con toda su familia En la ciudad de México Donde iniciaría sus estudios Cuando estudiaba La secundaria Fue descubierta Junto con su hermana Alma Rosa Aguirre Por una compañía productora Así pasaron De trabajar En una tintorería Y una panadería Respectivamente A ser estrellas de cine A sus escasos 14 Y 16 años De edad Respectivamente En el año 1949 Durante la filmación De Lluvia Roja De René Cardona Sostuvo un breve romance Con el actor Y Charro El Charro Cantor Jorge Negrete Ella lo conoció Desde niña Cuando iba del colegio A su casa Pasaban por donde vivía La madre del Charro Cantor Jorge Negrete Y todas las niñas Se detenían Para pedirle autógrafos Tiempo después Cuando compartieron Zed Ella aceptó Su petición De noviazgo Aún sabiendo De que él estaba En otra relación Pero Elsa Apenas de 18 19 años de edad Pronto se dio cuenta Que la personalidad Que tenía Jorge Negrete Era muy diferente A la de las películas En el cine Reía Cantaba Y se la pasaba Feliz En la vida real Era un tipo Muy serio Una personalidad Seca Algo Que la desilusionó Mucho a ella Durante un breve retiro De su vida artística A finales de los años 50 Elsa se casó Con Armando Rodríguez Su primer marido Quien Le daba Una mala vida Y le prohibía Actuar Ella entonces Decidió divorciarse De él Contando con el apoyo De toda su familia Especialmente Con el de su hermana Alma Rosa Quien Confrontó Al tipo Después De su divorcio Decidió retomar Su carrera artística Elsa se casaría Tres veces La primera vez Fue con Armando Rodríguez Morado De cuya relación Nació su único hijo Hugo Rodríguez Aguirre Quien partió En el año 1996 A consecuencia De una enfermedad Incurable Y progresiva Cuando contaba Apenas con 30 años De edad Y como ya Se había mencionado Elsa Y Armando Finalmente Se divorciaron Su siguiente matrimonio Fue con el cineasta José Bolaños Famoso por haber sido El amante De Marilyn Monroe Después de otro Fracaso matrimonial Contrajo nupcias Por tercera vez Ahora con un maestro De yoga Llamado Rafael Estrada Valero Precisamente Este tipo Desde un principio De la década De los años 70 Fue el que le apoyó A que ella Abrazara Una disciplina De alimentación Vegetariana Si Esto Contribuyó Enormemente A que Conservara Su figura Y extraordinaria Hermosura Y belleza Ayudando A aparentar Una edad Menor A la que tenía Y a ofrecer Al público Una imagen De salud Y bienestar Incluso Esa imagen La llevó A participar En conferencias A nivel mundial Sobre sana alimentación Ella siempre ha afirmado Que el ser humano No solo debe ser Bello por dentro Sino también Por fuera En la actualidad Elsa Aguirre Tiene una vida solitaria Y alejada De su familia La actriz Señaló Que durante El insuceso De cuarentena A nivel mundial Eso No la había afectado En nada A ella Ya que estaba Acostumbrada A vivir sola La diva Vive en Acapulco Y señala Que no le afecta Ya La soledad Y que se ha Acostumbrado Cabe recordar Que Aguirre Participó En la telenovela Acapulco Cuerpo y Alma De Televisa Misma Que fue Una de sus Últimas Participaciones Actualmente Tiene 89 años En el año 2020 Cumplirá Los 90 El 25 de septiembre Del 2020 Cumplirá 90 años Y esperamos Que les haya gustado Este interesante video No sin antes decirles Gracias por preferirnos Recuerda que cada día Somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se te olvide Suscribirte Compartir Y darle like Y gracias Gracias Gracias